Este stick con aceites esenciales 100% puros y naturales es perfecto para aliviar los dolores de cabeza en la migraña. Entonces lo que debéis hacer es utilizarlo siempre mayores de 12 años y nunca embarazadas ni en periodo de lactancia y siempre con movimientos circulares masajeando. Tiene efecto frío y lo que va a hacer es darte una sensación de alivio y confort duradero e inmediato.